Muy buenos días chicos y chicas y bienvenidos a otro vídeo. Este yo creo que sí que ya será el último, pero quería actualizarlos a las palmeras. ¿Veis esta que está perfecta y esta que no está tan bien? Al final el mejor sustrato es el que mezclé. Este es Akadama con pómice y le va genial a la palmera. ¿Veis que está creciendo? Fabulosa. Este era Akadama con turba y no está creciendo tanto, pero me acabo de dar cuenta que es que ya las raíces no daban para más. Se estaban saliendo por aquí abajo. ¿Veis cómo están aquí? Y aquí os voy a enseñar cómo están en este otro. Aquí no han salido tantas. Así que aquí ya desarrollan mejor, pero me imagino que tendrán mucho más. Así que lo que voy a hacer ahora es trasplantarla, no voy a grabar el proceso, porque tengo que recoger rápido. Pero básicamente es eso, la mejor manera Akadama y pómice. Crecen las palmeras estupendamente. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. A ver que me alejo y la veréis mejor. ¿Veis? ¡Pam, pam! Ah, y luego tenemos también por aquí esta palmera que está en turba, pero no ha crecido tan, tan bien. Ha crecido, pero no tanto. ¿Cómo está de raíces? Ya le he cortado al lado de abajo, pero mira cómo está esto. Vamos a tener que peinar bastante, por eso no estaba creciendo bien. ¿Os acordáis que pusimos una capa de grava? Pues aquí está la grava. Se ha quedado como una especie de nido. Esto está muy compacto, pero le hay que cortar las raíces. ¡Gracias! ¡Gracias!